Juego descontrolado, unos 70 bomberos pertenecientes a cuarteles de la regional número 5 y 4 aviones hidrantes de la provincia trabajan en el sector de la quebrada del rayo en la zona de Río de los Sauces para combatir un voraz incendio que ya afectó a unas 150 hectáreas. A nivel provincia, rescate positivo, finalmente el grupo de rescatistas conformado por bomberos e integrantes del Cuerpo Especial de Policías pudo hallar a los seis excursionistas que se habían perdido en Los Gigantes. El rescate se logró luego de que con un rastreo en helicóptero se pudiese localizarlos y por supuesto ayudarlos a descender. Islas Malvinas Islas Malvinas, el centro de excombatientes Islas Malvinas de la Plata, presentó una acción judicial destinada a frenar la autorización concedida por el Gobierno Nacional a la empresa aérea brasileña TAM. Alegan que la decisión presidencial que permite la ruta entre Brasil y las Islas Malvinas contraviene la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional que estipula que Argentina reconoce como impostergable e improrrogable el reclamo sobre Malvinas.